Me gusta y me entrestar, porque me fascina la paja, a mí me gusta venderme, porque yo estoy buscando toda esta plataforma para un fin. Yo quiero ser político, y yo no quiero sacar 60 mil millones de pesos que me los dé un contratista, que es la mafia de ahora, Odebrecht. Y después el contratista toca mi puerta en el Senado y dice, mira, vengan papito o un popellito que necesitamos este contrato. No, yo me quiero vender así, porque me define ser senador de la República de Colombia, para darle una bonfetada a los políticos de Colombia, porque eso me hace grave. Que una rata, una porquería, un asesino como Popeye sea senador de la República de Colombia.